En Cuba Debate no paramos de reinventarnos. Es una necesidad que defendemos desde 2003, cuando nació este empeño por la lucha contra el terrorismo mediático. Apostar por un medio nativo de la web, nacido de la voluntad de expresa de un grupo de periodistas y totalmente voluntario a sus inicios, fue un acto renovador en el panorama de los medios de comunicación cubanos. Ese espíritu de emprendimiento y búsqueda que impulsó la creación de Cuba Debate nos ha acompañado siempre, también hoy, con una nueva generación de periodistas y profesionales de la comunicación. Entendemos que es una necesidad apostar por la innovación en el actual contexto tecnológico y comunicacional mundial y, en particular, el cubano, con la creciente ampliación del acceso a Internet, la intensa batalla ideológica en el espacio público digital, la aparición de nuevos y diversos actores mediáticos privados o financiados desde el exterior, las campañas de desinformación y manipulación y la intensa competencia por la atención a los usuarios. Por eso nos mantenemos actualizados con las novedades de las plataformas, narrativas, herramientas, algoritmos y tendencias. Estamos a la vanguardia en la producción de sentido, a la altura de los tiempos y las necesidades vigentes. Entre 2019 y 2021 nos propusimos varias tareas acordes con los objetivos de innovación y desarrollo. Los efectos de la pandemia y la crisis económica limitaron la realización de algunas de ellas. No obstante, se lograron concretar varios de los proyectos pensados para 2021 y múltiples acciones impulsaron nuestro desarrollo. Entre ellas se encuentran la aprobación de la Estrategia de Cuba Debate para Públicos Jóvenes y el inicio de su implementación, así como el Proyecto de Transformación Estructural, Editorial, Económico y Administrativo 2021-2022. La creación de la columna Cuba Joven con trabajos escritos, podcasts, videos y newsletters realizados por los periodistas más jóvenes de la redacción. Publicamos más de 200 podcasts hasta el cierre de octubre con más de 125.000 descargas. Lanzamos nuevas series de podcasts Vale la Pena con el Dr. Manuel Calviño, Punto Deportivo, Espacios de Ciudad, Modo Avión para Jóvenes y Aula Todo Terreno con estudiantes de periodismo. También publicamos más de 600 videos en el canal de YouTube de Cuba Debate. De ellos destacan varias emisiones del audiovisual desde Cuba. Además, aprobamos la versión inicial de la Estrategia para Publicidad, Patrocinio y Marketing de Cuba Debate y actualizamos el manual de estilo con reglas de edición, publicación, redacción y ortografía 2021-2022. Comenzamos a aplicar la tesis de licenciatura en periodismo para la gestión de los recursos audiovisuales en Cuba Debate y apoyamos otras tres, una sobre las redes sociales de Cuba Debate, otra sobre el uso de las infografías y dos sobre la versión 2.0 de nuestro sitio web Fidel Soldado de las Ideas. Aplicamos el uso de chatbots para la interacción con los usuarios a través de Messenger. Desarrollamos nuevos servicios para celulares con The Soft y Etexa como los titulares de deportes y los concursos. Estrenamos con Filo un proyecto de conjunto con la pupila Insomne para el combate de la manipulación mediática en la televisión y las redes sociales. Todo esto ha contribuido a la consolidación del portal digital en el liderazgo de los medios de comunicación del país. Algunos números de este 2021 hasta el 5 de noviembre así lo validan. Tenemos más de 85 millones de visitas al portal digital Cuba Debate, su subdominio Mesa Redonda y el sitio Fidel Soldado de las Ideas. 459.518 comentarios recibidos, un total de más de 2 millones de seguidores en las páginas de Facebook que gestionamos, más de medio millón y medio de seguidores en las 28 cuentas de Twitter que administramos, más de 47.000 suscriptores en Telegram, 65.000 en YouTube, 35.500 en la Mesa Redonda y 3.950 en Fidel Castro, Soldado de las Ideas. En Instagram alcanzamos más de 41.800 seguidores. Pero no descansamos, ya tenemos claros los objetivos de innovación para el periodo 2022-2023. Nos proponemos la transformación continua, adaptación y resiliencia, la sostenibilidad económica y flexibilidad en su gestión, el desarrollo de nuevos productos, la creación de contenidos innovadores, el perfeccionamiento de los procesos de comprensión y conexión con las audiencias, la actualización tecnológica y desarrollo de software y aplicaciones, la ciencia e investigación para la innovación. Por ello, para el próximo periodo también trabajaremos en las siguientes prioridades. 1. Transformación estructural y editorial. Se propone convertir a la oficina de información en Cuba Debate Multimedios, integrado por Cuba Debate, Fidel Soldado de las Ideas, Mesas Redondas, Confilo y otros proyectos futuros. Esto llevaría al perfeccionamiento estructural y de funcionamiento de los departamentos de coordinación editorial, monitoreo y análisis y el de multimedia, redes sociales e innovación, así como la creación del equipo de servicios externos para el desarrollo de proyectos conjuntos, la promoción y la gestión de recursos financieros. 2. Nuevo modelo de gestión económica y administrativa. Se propone la conversión de unidad presupuestada con tratamiento especial, capaz de generar ingresos que cubran no menos del 30% de los gastos y que permitan financiar de manera más flexible inversiones, proyectos de desarrollo y gastos logísticos. Entre las fuentes de financiamiento identificadas que implicarían el desarrollo de nuevos productos y servicios, se cuentan suscripciones, publicidad y patrocinio, comercio electrónico, desarrollo de productos y servicios por pago, cogestión de proyectos, donaciones y proyectos de colaboración internacional. 3. Verticales en Cuba Debate. El proyecto en 2022 desarrollaría tres con presencia como columnas en el contenido de Cuba Debate, vida propia como subdominios del portal digital y presencia autónoma en las redes sociales. El primero sería Cuba Joven, subdominio www.cubajoven.cubadebate.cu. Dirigido a los jóvenes entre 18 y 25 años fundamentalmente. Contará con trabajos especiales, podcasts, boletines y audiovisuales que se publicarán en Cuba Debate y otras informaciones, interacciones y contenidos que estarán solamente en el subdominio y las redes sociales. El proyecto ya abrió su espacio dos veces a la semana en el sitio web y su cuenta en Instagram. En 2022 se abrirá el subdominio y otros espacios en redes sociales. La plantilla de colaboradores se enriquecerá con la participación de estudiantes de periodismo y comunicación social. El segundo de ellos será Sacando Cuentas, subdominio www.sacandocuentas.cubadebate.cu. Estará centrado en el periodismo económico, sus contenidos principales se publicarán en Cuba Debate, otros muchos contenidos y servicios informativos tendrán vida propia en el subdominio y los espacios autónomos que tendrá en las redes sociales. Permitirá ahondar en un nicho de contenido necesario y poco explotado en Cuba hoy. Comienza a tener modesta presencia como columna en Cuba Debate y en 2022 ya tendrá su subdominio y redes sociales. El tercero de ellos será Interactivos, subdominio www.interactivos.cubadebate.cu. Pretende desarrollar productos multimediales interactivos de un estándar superior al habitual en nuestro medio. Se hará con la coautoría de la arquitectura web y el desarrollo de entidades externas, especialmente MIPIMES del área de la informática. Se trabaja en este momento con la mediana empresa Doflame y Software en un producto interactivo sobre las vacunas cubanas. Se proyectan al menos cinco productos multimediales interactivos especiales para 2022. Cuatro, desarrollo de la inteligencia artificial aplicada al periodismo. Pretende utilizar el desarrollo de la inteligencia artificial para generar notas informativas y acompañar los procesos de moderación de comentarios y análisis de opinión en nuestro portal digital en su conjunto. Parte del estudio de las experiencias internacionales en el tema y los desarrollos de inteligencia artificial logrados en Cuba. Tendrá un desarrollo inicial con el proyecto COMPAI del Parque Tecnológico de La Habana y busca incorporar experiencias del Centro Verde de la Universidad de Ciencias Informáticas y de la Vicerrectoría de Informatización de la Universidad de La Habana. Cinco, programa con filo. Pretendemos consolidar este espacio multimedial de Cuba Debate en colaboración con el blog La Pupila Insomne y la Televisión Cubana, surgido en medio de las urgencias de la batalla ideológica actual. Se trabajará en la capacitación de jóvenes intelectuales para la co-conducción del espacio, la transformación de la puesta en escena, las salidas creativas hacia la propaganda gráfica, la consolidación de los espacios en Telerand, Facebook, YouTube y PICTA y la articulación con proyectos juveniles y líderes de opinión en las redes. Seis, Cuba Debate Multiplataforma. Es un proyecto encaminado a una mejor articulación de nuestros medios y espacios de comunicación en el espacio público digital. Trabajará en el rediseño de los SMS, apertura de nuevos subdominios y la nueva aplicación móvil, boletines electrónicos, producción de videos, producción de podcast, introducción en nuevas experiencias para nuestro medio como TikTok, YouTube Shores, Substract y otros. Todos estos proyectos estarán respaldados en el trabajo sistemático de monitoreo y análisis de tendencias de innovación en las TIPS, los medios y el periodismo y el desarrollo de trabajos de diploma o investigación. Cuba Debate Multimedios, como nos llamaremos, seguirá apostando por la transformación continua, la innovación y el desarrollo como catalizadores de su reconocido liderazgo en el ámbito digital y de los medios públicos en el país.